La Secretaría de la Contraloría ya lanzó la convocatoria para el concurso estatal Transparencia en Corto 2023. Este concurso también reparte dinerito a los ganadores. Este proyecto tiene como propósito promover la participación juvenil e incentivar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Se trata de un concurso de cortometrajes, haciendo uso del ingenio y la creatividad. Las y los participantes deberán realizar un video de máximo 90 segundos con el tema Vigilancia Ciudadana para Prevenir la Corrupción. Los ganadores de la etapa estatal recibirán un premio de hasta 20 mil pesos en efectivo y la oportunidad de competir a nivel nacional por un premio de hasta 60 mil pesos. Las bases ya están publicadas en la página de la Secretaría de la Contraloría.